Tecnología es presentado por Motorola y Lady Lee. Bienvenidos a nuestro segmento de tecnología. Una vez más venimos a hablarles sobre excelentes dispositivos móviles con una tecnología increíble, pero además también con precios súper accesibles que van a encontrar en todas las tiendas de Lady Lee. Me encuentro en esta ocasión con Javier Morales, representante de Motorola, para hablar acerca de lo nuevo que usted va a encontrar con la marca Motorola. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hello Moto Lilian, muy bien. Gracias. Encantado de poder estar aquí en esta bella casa que es Teleprogreso. Y más encantado poder mostrar lo que son nuestro Hello 14-Avo con la gama que nosotros contamos para esta promoción. ¿Y cómo podemos aprovechar el 14-Avo? Si usted ha estado pensando en querer cambiar su teléfono, esta opción le va a encantar porque hoy le vamos a presentar tres dispositivos móviles de alta tecnología y además también que nos van a estar ayudando en todo lo que nosotros necesitamos, ya sea que tengamos un teléfono que parece en muchas ocasiones, Javier, que es nuestra oficina. Así es Lilian. Y lo mejor de todo es que podemos contar con Motorola desde que es la gama de entrada hasta la gama premium. Y comenzamos entonces hablando. Veo por aquí un Motorola G22. Háblame un poco de este teléfono. Así es Lilian. Le podríamos hablar muy bien de este dispositivo. Me encantaría que usted lo pueda abrir y tener lo que es la experiencia con la Motorola. No saben lo rico que se siente abrir una caja de un teléfono nuevo. Esto es lo más gratificante. Por aquí vamos a ver. Eso es tener una muy buena experiencia, Lilian. Déjeme poderle contar que en sus manos usted tiene uno de los teléfonos de gama de entrada con las mejores características que actualmente podemos contar en el mercado. Bueno, yo creo que lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Claro, lo estoy haciendo excelente. Ok. Lo bueno siempre cuesta. Lo bueno cuesta. Entonces yo voy a ir abriendo este teléfono. Oíganme, no saben lo gratificante que esto se siente. Bueno, y están realmente accesibles. Javier, háblame un poco sobre este diseño del Motorola G22. Así se saca, ¿verdad? Claro, Lilian. Pues déjeme contarle que este es un teléfono de entrada con una característica súper. Le cuenta con una cámara de 50 megapíxeles. Cuenta con cuatro cámaras. Le trae lo que es 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Si usted lo puede encender, Lilian, me gustaría. Se enciende de aquí, ¿verdad? Claro, desde ahí. Bueno, yo ya le estoy dando para encender. ¿Le puedo quitar la etiqueta? Claro. Ok. Ya días, no habría un teléfono así. Ya está encendiendo, mire. Hablemos un poco de todos los accesorios que también trae, porque trae muchísimos accesorios. Así es, Lilian. ¿Trae su cargador? Empezando desde el cobertor que usted tiene con el teléfono, contamos con un cargador de carga rápida de 20 watts y también contamos con el cable tipo C. Ok, que es realmente lo que se ha venido usando. Así es. Bueno, aquí quiero que ustedes conmigo estrenen este teléfono, ¿verdad? Dice en español o Estados Unidos. Ya aquí está en español, ¿verdad? Sí, ahí ya está en español. Y le doy comenzar. Le podemos dar comenzar. Ok. La configuración del dispositivo, pues es bastante práctica. No necesita tener mucha ciencia. En este caso, solamente vamos a seguir los pasos. Le vamos a dar configurar. Continuar. ¿Qué otras cualidades podemos hablar de este celular? Me encanta mucho que veo que tiene como cuatro o cinco cámaras. Trae cuatro cámaras, Lilian. Dentro de las cuatro cámaras, pues podemos contar con la cámara principal de 50 megapíxeles, lo que es la cámara ultraangular de 8 megapíxeles, la cámara de profundidad de 2 megapíxeles, más la cámara macro, que es de 2 megapíxeles. Este teléfono realmente está siendo estrenado en este momento por mi persona. Miren la calidad de esta cámara. Miren nada más, Javier. Lilian, déjeme resaltarle una de las características que nosotros tenemos en nuestros dispositivos, que es la opción de Night Vision. Esa opción, usted puede tomar lo que son fotografías sin necesidad de tener lo que es el flash activado, con tal que usted tenga lo que es una entrada de luz y toma una bellezada de fotografía. En la noche, o sea que muchas veces queremos andar una luz, queremos andar un aro y todo eso, y tenemos que hacer maravillas para que las fotos nos salgan perfectas. Así es. Con Motorola no necesitamos. Con esa opción de Night Vision de Motorola no lo necesita. Bueno, ya vimos el G22. Me encanta. ¿Qué más? ¿Algo más que podemos agregar de este teléfono? La verdad que ese es uno de los diseños de gama de entrada súper económicos que le va a rendir al usuario final, en el cual va a poder tener toda la experiencia del dispositivo. ¿Y qué colores hay? Fíjese que contamos con dos colores. Contamos con el color azul y contamos con el color negro. Me gusta, me gusta. Ahora cuéntame de este otro que tenemos por aquí. Sí Lilian, este es un gama media. Le comento, este es uno de los dispositivos que nosotros tenemos actualmente con el lápiz. Pero igual me gustaría que... Ah, tiene lápiz. Sí, tiene un lápizito. Me gustaría que también usted tenga la experiencia de poderlo abrir. Acompáñenme a abrir esta otra preciosura. Vamos a ver en este momento. Miren, este ya es de gama media. Este ya es de gama media. Cuando me hablas de gama media en el ámbito de Motorola, ¿qué significa? Ok, ya cuando yo le puedo comentar que es de gama media, pues este cuenta lo que es un procesador Snapdragon 780 y le trae lo que es el lápizito que le comentaba. Y este ya le trae también lo que son cuatro cámaras. Oh, muy bien. Bueno, miren, está de paquete. Vamos a ir descubriendo este nuevo celular también. ¿Qué? Ay, miren qué bonito. Y ese color. Sí, un color verde. Es un color verde bastante elegante. Le trae lo que es una pantalla de 6,8 pulgadas. Está precioso. Y lo mejor del diseño de este Stylus es la colocación de la cámara frontal. Ya está encendiendo, está encendiendo. Ay, me repites el nombre de este. Este es el Motorola G Stylus 5G. Claro, Lilian. En el caso del G Stylus, le trae lo que es un cargador de carga rápida de 10 watts. También le trae lo que es el cable USB tipo C y le trae lo que es el pin y el manual y la garantía que el teléfono trae. Como pueden observar, y aquí con la plumita lo puedo ir cambiando. Igual usted puede manipular el teléfono ya sea con el pen o con el dedo. También haciéndole hincapié, Lilian, que todos nuestros dispositivos desde la gama de entrada hasta la gama premium cuentan con lo que es el lector de boya digital. Excelente. Bueno, realmente son increíbles las cualidades que tiene este teléfono de gama media, ¿verdad? Así es, Lilian. Así que si lo quieren buscar, está disponible en Lady Lee. Están en todas las agencias de Lady Lee a nivel nacional y haciéndole también las promociones de Hello Catroceado. Tenemos otra cajita por allá que cuando yo la vi me dije, ¡guau, qué grande! Sí. ¿Por qué es tan grande esta caja? ¿Qué tenemos aquí? Ok, Lilian, déjeme comentarle para que usted pueda tener lo que es la experiencia. El teléfono trae lo que son varias sorpresas. O sea, usted es la portadora de buenas noticias para todos los usuarios Motorola. Ok, entonces vamos a comenzar a abrir este teléfono. Pues yo veo que esta caja es bastante grande. Yo creo que aquí viene algo más que el teléfono. O vienen más teléfonos. O trae más sorpresas. Vamos a ver entonces. Yo veo aquí dos cajas, Javier. Así es, Lilian. Yo veo dos cajas. ¡Qué nervios, qué nervios! Entonces, y comienzo. ¿Vienen dos teléfonos? No, Lilian. ¿Qué viene? No trae dos teléfonos. Solamente viene un dispositivo y lo otro es... Y vamos a abrirlos entonces. Vamos a abrirlos. La otra es una sorpresa. ¡Ay! Aquí sí está el teléfono. Aquí sí está el teléfono. Y vamos a ver que hice el ping. Vamos a abrir este también. Bueno, creo que sí se puede hacer. ¿Qué tenemos aquí? Déjeme comentarle que tenemos lo que es una plataforma que se llama ReadyFord, que le permite que su dispositivo se convierta en lo que es en un ordenador. Poder tener una laptop o de repente un CPU. Usted puede conectar lo que es con su cable tipo HDMI a su pantalla ordinaria con tal tenga lo que es la entrada de HDMI y usted convierte lo que es su televisor en un televisor Smart. O mejor que esto, usted convierte su televisor en un ordenador junto con lo que es el Motorola Edge 20 Pro. Este es el Edge 20 Pro. Vamos a vivir la experiencia también de encenderlo. De paquete. Bueno, miren, así vamos encendiendo este teléfono para que usted pueda ver entonces todas las cualidades que tiene. Me encanta mucho el diseño. Déjeme decirle que me encanta realmente el diseño. Aquí, ¿dónde tengo que continuar? Esta es la pantalla principal en la cual usted lo puede manipular por gestos. Si usted le da para la derecha o le da para la izquierda, usted solamente va a salir. Ok, yo aquí lo puedo configurar entonces para que eso pase. Así es. Usted tiene lo que son las dos opciones. Si usted todavía está desactualizado, usted puede manipular su teléfono con lo que son las tres opciones. O si usted ya es de la nueva generación, que le gusta no complicarse, entonces usted por medio de gestos, usted lo puede manipular. Esa es otra de las características que tiene lo que son las cámaras de Motorola, que no le sale lo que son los ojos rojos. También trae lo que es la doble captura y en este caso pues trae lo que es la opción de tomar fotografía y tomar lo que son los videos. En doble captura. En doble captura. Y no olvidemos Javier también que tiene lector de huella. Así es Lilian, cuenta con lo que es el lector de huella digital en el costado. Mire, este teléfono está súper lindo, el diseño, la capacidad interna que tiene, su cámara. Realmente este es un teléfono de alta gama, tiene sus accesorios que vienen completamente gratuitos. Y lo más importante, lo más importante es que usted lo puede obtener a un súper precio con el Gelo 14avo en las tiendas de Lady Lee a nivel nacional. Javier, ¿algo más que agregar? Así es Lilian, pudiéndoles ofrecer lo que es la mejor tecnología que contamos lo que es a nivel nacional, lo que es con un Motorola. Excelente, muchísimas gracias porque nos has venido a dar una cátedra de información sobre tecnología de dispositivos. Gracias a ti Lilian por haberme permitido mostrar lo que es la mejor marca que cuenta Honduras a nivel nacional, que es Motorola. Así es, bueno, espero que les haya encantado, hayan aprendido y ya tengan en mente qué teléfono van a comprar. Esto fue Tecnología. Tecnología es presentado por Motorola y Lady Lee. Tecnología. 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 Gracias.